Y vuelve el sabor del sonciadito valteano para Nueva York Ay, negrita de mi vida, me voy pa' la Habana Ya que no te gusta probar, mi salsita mamá Ay, mi salsita mamá No te gusta hacer comida como me gusta a mí Tú sabes que me gusta tomar, mi salsita mamá Ay, 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 mi salsita mamá Oye, hermano Ay, mi salsita mamá Ay, mi salsita mamá Ay, mi salsita mamá Ese es el pedacito que le gusta Bantostat No te gusta hacer comida como me gusta Y tú sabes que me gusta nomás mi salsita mamá Ay mi salsita mamá Ay mi salsita mamá Ay mi salsita mamá ¡Qué cinzeleco para el mundo! ¡Auto sabor! ¡Qué cinzeleco para el mundo! ¡Qué cinzeleco para el mundo!